Hola amigos del canal, vengo a compartirles una solución en cuanto al juego Rocket League que le daba iniciar y no iniciaba, como que iba a iniciar el juego y no iniciaba, no iniciaba, no podía jugar esto desde Epic Games y también si en el escritorio le daba doble clic aquí al icono de Rocket League, tampoco bueno, lo que hice fue borrar el caché y cambiar el nombre de la carpeta de Rocket League en MyGames en documentos acá estoy un poco entregrado, busqué por acá, documentos, documentos aquí, vas a documentos abrís una ventana de explorador cualquiera, viste, y vas a documentos como te decía y acá está MyGames, ahí le das y acá lo que hice en la carpeta de Rocket League, le di clic derecho cambiar nombre y le puse Rocket League Old luego abrí la carpeta de Rocket League a ver dónde era que estaba y donde dice IA Game, ahí fui a Caché y hice esto clic derecho, eliminar eso ya lo hice, no lo voy a hacer de nuevo entonces, luego que hice eso, cerré y ya al darle a iniciar, ya me inicia de lo más bien y bueno, vieron, ya ahí, ya como ven, ya acá está iniciando el juego ahí está, voy a cerrar porque me viene con música que me puede hacer problemas con el copyright nada, es eso, me comentan ahí si les sirvió y bueno, será hasta el próximo video que pasen lindo, chau chau